Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas en Primor, mis últimas compritas en Carrefour y un productito que he recibido, ¿vale? Así que si os apetece saber qué cositas he comprado y qué cositas he recibido, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este serum. Este serum no lo he comprado yo, lo he recibido. Es de la firma Lepomiel Cosmetics. Es un serum anti-hidrat que proporciona una gran hidratación en las capas más profundas de la piel gracias a que tiene ácido hialurónico. Me gusta muchísimo, no es para nada graso, se absorbe rápidamente en el rostro. Es para piel madura, te da una especie como un poquito de luminosidad, muy agradable. Os dejaré aquí abajo el enlace por si queréis comprarlo, que se puede comprar en Amazon. Y nada, trae 30ml, el precio aproximado son 14,15€ aproximadamente y me está gustando muchísimo. Lo siguiente que os enseño es este autobronceador de la marca Vichy, es la Ideal Soleil, que sirve tanto para el cuerpo como para el rostro. Lo compré porque, como sabéis, tenía en mayo lo que es la comunión de mi niño, pero en mayo estaba blanca como la leche, así que decidí comprarme este autobronceador. La verdad que me ha gustado muchísimo, veis que ya está bastante arrugado lo que es el bote porque está bastante utilizado. Pues lo aplicaba como se suelen aplicar los autobronceadores, no me ha dejado para nada cerco, ni rojece, se extiende bastante bien. El aroma es muy agradable porque otros autobronceadores huelen fatal en el cuerpo, cuando se calienta y con todo el corporal deja una sensación muy rara. Y yo me acuerdo cuando he utilizado otros que tenía que ducharme enseguida porque no soportaba el olor. Este me ha gustado mucho, es una leche autobronceadora y muy recomendada, chicas. La siguiente comprita es este gel, un gel de baño de la firma Revlon. Es el Natural Honey, este me gusta muchísimo porque tiene un olor muy suavecito a colonia, que ya sabéis que en verano nos gustan los olores un poquito más suaves. Huele muy bien, huele como a lenuco, huele bastante bien. Es un gel de ducha que dice que tiene esencia de flor de naranjo para un baño de frescor y ternura. Me gusta muchísimo, trae 650 ml, lo traigo ya por aquí aproximadamente. Y si lo habéis dicho y apetece probarlo, pues viene muy bien porque ahora nos apetece el olor menos fuerte. Lo siguiente que voy a mostrar es este desodorante que lo compré en perfumería Primor, es de la firma Bavaria, este huele a chocolate, dice que no tiene aluminio, trae aproximadamente 200 ml, me salió por 1,50 ml. El olorcito huele bastante bien a chocolate, a ver. Huele muy bien a chocolate. Y nada, un desodorante que huele a chocolate de la marca Bavaria. Lo siguiente que os voy a enseñar es este labial de la firma Maybelline, la solo Superstay, los matte lip. Este concretamente es el número 15, ya lo he enseñado en redes sociales, pero no lo he enseñado como queda en el labio. Este es el color de este labial, me gusta muchísimo, ya sabéis que son labiales que son fijos. A mí concretamente no me reseca para nada el labio, me aguanta muchísimo, incluso tengo que frotar a la hora de desmaquillarlo. Y me gusta mucho, mucho. Este viene así en este tipo de cepillito o aplicador. Para nada me reseca el labio, me gusta mucho, mucho. Tengo otro en color rojizo que ya lo he enseñado en otro haul de comprita. Y ahora me he decidido por este porque me gusta este tipo de colores en el labio para esta época, incluso para el invierno también me gusta, el otoño. Y nada, este labial de la firma es Maybelline. Otra de las cositas que también he enseñado en las redes sociales, en Instagram, que aprovecho que si no me seguís, esta es mi Instagram, porque por aquí vuelvo muchas fotitos, enseño muchas cositas y demás. Pues son estas pestañas en manojitos de la firma Ardell, de la marca Ardell. Son individuales. Son estas que no tienen el nudito en la puntita, así que son mucho más naturales. Yo las suelo aplicar cuando quiero dar un poquito más de volumen en la mirada, quiero amejorar un poquito el ojo, quiero dar un poquito más de intensidad en las pestañas y demás, que es como más voluminosa. Y lo aplico con el mismo pegamento de Ardell y son muy cómodos de retirar y demás. Se suelen poner mucho para eso, para tener un ojo con muchas pestañitas, pero de forma muy natural, se pone mucho en novia y demás. Y me gusta muchísimo este tipo de pestañas. Otra de las cositas que también me he confiado ha sido este pincel de la firma Better, que es un pincel para labios, para aplicar lo que son los labiales. Dice que es un lip liner de precisión, voy a abrirlo para que veáis cómo es más o menos. Yo tengo uno de estos, Eva, que también se ha hecho todo lo comentado en las redes sociales y la verdad no me convence mucho porque es así como cuadradito y demás y no... a ver si yo puedo abrirlo. Y no me gusta mucho de aplicar el labial, os lo voy a enseñar. Ve, yo tengo este de Zoeva. Esto no es que esté suave, sino que se ha quedado con un labial que apliqué, se ha quedado así rojizo. Este es de Zoeva, el número 331, el Precision Lip, pero no me gusta porque es así cuadradito y yo no le veo que tenga precisión. Sin embargo este de Better, ahora mismo viene así, como veis la diferencia. Y pienso, pienso, si esto no se abre y demás, pienso que va a dar mucho más precisión a la hora de aplicar lo que es el labial, ¿vale? Este es el Better Profesional, el Cell Lip Blush, ¿vale? Y ya os comentaré qué tal funciona, si me gusta más que este o no me gusta. Yo creo que sí, ya nada más que por la forma, creo que me va a gustar más porque esto, la verdad, aquí de precisión tiene poco. Esto no sé si esto ya se abrirá o se abrirá lo que son las cerditas, pero bueno, ya os comentaré qué tal, si aplica bien el labial o no. Y nada más, hasta aquí mis compritas en Primor, mis compritas en Carrefour y mis recebidos. Espero que os haya gustado, que os sea de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguirás creciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Venid, venid, venid. Y que no se olviden, que venga. Y que no se olviden, ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!